¿Qué haces en el Mateo? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Despierto. Te estaba esperando. No me podía dormir. ¿Cómo te fue? Ya está. Ya volví. Ya podés ir a dormir. Quiero saber cómo te fue. Te pienso todo el tiempo. Estoy pendiente de vos. Quiero saber cómo estás. ¿Cómo te fue? Mateo, en serio. Me hace mal todo el tiempo hablar así, pelear. Yo tengo otros problemas también, ¿sabías? Y bueno, contámelos. Yo te conté lo de mi hermana. No quiero hablar ahora. ¿Qué hermana? Ah, no te acordás de nada. ¿Vos me contaste a mí? Ya está. Ya fue. En serio. Porque no... ¿Sabés qué pasa? Es difícil. Es muy difícil. ¿No te pensás que para mí es fácil? Y bueno, por eso. Ya está. La cortamos acá. La dejamos. Somos amigos. Yo no puedo ser tu amigo. Ámbar, me gustás. Me gustás, Ámbar. Desde el primer día que te vi, me gustás. ¿Desde el primer día? ¿Cuándo fue el primer día? En el hospital. No fue en el hospital. No importa. Fue en la terminal. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que hasta que no ordenes tu cabeza yo no puedo seguir así. Me hace mal en serio. No me puedo resignar. No, no, no. Es retarra. ¿De quién es? ¿Vos esperás a alguien? Elena, ¿podés ser? No, Elena está en el guardia. Me da miedo un poco. ¿Natalia? No, Nati está en el cuarto. Tenés cuidado también, Mateo. ¿Quién es? Méndez. Abrí, Mateo. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Méndez, espera un... ...segundo. Ah, tiene, tiene. Quiero ver. Dale, dale. Pará un poquito, pará un poquito. ¿Qué querés, Gabriel? Abrí, Natu. ¡No! Hablemos mañana, ¿puede ser? No, hablemos ahora. No me pienso mover de acá hasta que no hablemos. No se va a mover. Abrí. No, no, la pasaste bien. Terminá la noche bien. Ah, por eso. ¿Te das cuenta el olfato que tiene? Ey, 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 ey. Te tranquilizás. ¿Me estás escuchando o te tranquilizás? ¿Qué manera de hablar es esa, eh? La manera de hablar es que estás en mi casa y te tranquilizás. No, no, no. Tranquilizáte. ¿Vos de qué lado estás? ¿Estás del lado de ella, vos? ¿Qué tipo de código tenés entre caballeros? No sos un traidor. Se ve que la amnesia arrasa con todo. ¿Te tranquilizás? ¿Qué querés? Te quiero. Privacidad, en principio. Vaya. Tranquilo, igual. No sé, no sé. Me da cosa también dejarlo con este tipo que está resacado. ¿Ves? Bueno, ¿qué me vas a sacar? ¿Qué querés, Gaby? Ya está listo. Vamos, yo no... Eso que... Eso que dice Méndez... Yo... ¿Vos qué? Yo no soy bueno para decir algunas cosas. No, no soy bueno. Lo voy a ver. ¿Y vos? ¿Qué te pasaba? Porque entré ahí, estabas hecho un bollito en la cama. Hecha percha estaba, Nati. Yo te tendría que haber dicho algo, entonces. Tendría que haber hablado, pero no sé, te vi así. La noche de charlas, es noche con una, silencio, depresión. Oh, bueno. Bueno. Dramatismo, novela. ¿Qué es eso? Yo no puedo creer. ¿Qué pasa con Mateo? Nada. Quedamos como amigos. Es un verso lo de amigos. Y bueno, Nati, ¿pero qué hago? No lo quiero perder. No, no. Y tampoco puedo estar con alguien que se acuerda y que después se olvide de las cosas. ¿Entendés? Y todo el tiempo es así. A veces es un dulce, a veces es un frío, trata mal a todo el mundo. Es muy cambiante y... Pero a la vez ayer estábamos como... Nada, qué sé yo. ¿Qué? Nada, que... Que nos estábamos mirando y estuvo a nada decirme... Te amo. Pero no lo dijo igual, así que nada. Creer que Mateo te rompa el corazón es una cosa que no me imaginé, pero te juro nunca en la vida, ¿eh? Hola. Sí, soy yo. Hijo, llegaste. Para, 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 Elena, para, para. Mate, ¿qué onda? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué? ¿Estás buscando a alguien? Eh, no, me pareció que... Eh, ¿vos bien? Sí, bien, todo bien. ¿Y esto? ¿Cómo y esto, mi amor? Como todos los años, te habrás olvidado, pero sos el alma del evento, los chicos te adoran, quieren mucho a tu personaje. Por favor, Elena, te lo pido, por favor, no sé ni quién soy, voy a ser un personaje más, de exterminar, no es imposible que pase. Mi amor, es la tradición, no podés faltar. Sí, voy a faltar, pero no tengo gracia, no sé un chiste, no tengo gracia, Elena, no, no, no puede ser. El humor serio, el humor serio es muy lindo. Eh, termino la conversación acá, Elena. Hacé como quieras. No me mires así, porque no va a pasar. Esperá, Mateo, eh... Vos me pediste que no te dejes solo. Yo no te voy a dejar solo. Te lo prometí, no... No te voy a dejar solo, pero sos vos el que te apartás así, te alejás. Hoy te necesitamos, y mucho. Y si me preguntás a mí, me encantaría, me haría muy feliz que lo hagas. Pénsalo. Pinto. Ah, gracias. Dos Seifelman. ¿Quién de los dos es Mateo? Yo soy Mateo. Ah, ahí está. ¿Y vos sos? No, claro, sé que no sos Mateo, pero digo, ¿quién sos? ¡Ironman! Bueno, ahí lo tenés a tu Ironman, ya está, listo. Si se queda él, me voy yo. No, 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 te quedás. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Dos Ironman? Ahora, ahí en el hospital están los chicos. Andá a hacerle la... Sí, no, es que está bueno que haya dos Ironman. Ahora, ¿qué querés? Dos Ironman, ya está, él está contento, lo va a hacer bien. Mírate, qué hermoso. Dale, quedate, por favor. Espera, ¿vos estás buscando a Nati? Ah, sí, 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 por Natalia, sí, sí. Bueno, ahora le digo. ¿Te quedás? ¿Eh? Qué mal acoso. Ay, no mal que me está robando todo. Menos mal que no entrase, nene. Tenemos que ir para la comisaría, ya. ¿Qué pasa, señor? ¿Comisaría para qué? Sí, está, surgió un caso a último momento. Dale, dale. ¿Qué me tomás de brazo? Bájate la máscara, llega a parecer un pibe y me vas a romper la ilusión. Dale, dale, dale. ¡Sacále equivocándote, chicos! ¡Sacále, se están equivocándote! ¡Sacále! ¡No, no veo nada! ¡Chicos!